Hola, soy Mauricio Flores y en este video les voy a hablar de una sentencia del Consejo de Estado muy importante para el tema de las fotodetecciones, pero que casi nadie conoce. Bueno, esta es la sentencia 25.234.2003.043.2901 del 26 de septiembre del año 2003. En su momento fue muy famosa porque salió por todos los medios de comunicación y recuerden, esta es una sentencia del Consejo de Estado, no de la Corte Constitucional, porque hay unas sentencias básicas, digamos, para el tema de las fotodetecciones cuando uno va a alegar violación al debido proceso y también el tema de la plena identificación que son de la Corte Constitucional, que serían básicamente cuatro. La C530 del año 2003, la C980 del año 2010, la T051 del año 2016 y la última más reciente y más importante, la C038 del año 2020. Bien, de hecho, cada una de esas sentencias va recogiendo lo que ya dicen las demás sentencias y agregan cosas nuevas. Pero hay una sentencia que no es de la Corte Constitucional, sino del Consejo de Estado, que también es una alta rama del poder en Colombia, que es muy importante y que casi nadie habla de ella, casi nadie conoce, pero que les puede servir mucho para pelear el tema de las fotodetecciones cuando violan el debido proceso. Esa sentencia se la dejo en la descripción de este video para que la descarguen, porque si ustedes la buscan por Google, de hecho, ahorita hice el ejercicio, no la encuentran, encuentran como pedacitos y no la encuentran donde descargarla. O sea, yo no sé, la borraron de internet, o sea, no hay forma de encontrarla en internet. Esa sentencia se la dejo en la descripción de este video, por eso es tan importante que comparten este video. Ah, bueno, y antes de empezar, los que me necesiten contactar, dejo en la descripción de este video mi WhatsApp, solamente atiendo por WhatsApp, no atiendo llamadas y les respondo por ahí a los dos días. Vamos a mirar un poquito esta sentencia. Lo que me gusta de esta sentencia es que es muy concreta. Normalmente las sentencias de la Corte Constitucional son larguísimas, son de 50, 80, 100 hojas. Bueno, esta es una sentencia súper cortica de 11 hojitas y básicamente trata de lo siguiente. Un señor que le llamaba Carlos Augusto Rojas Neira, le pusieron una fotodetección en la Secretaría de Movilidad de Calarca, aquí en Dio Pá, en el año 2013, el 5 de enero del año 2013, en la vía La Española, y que le notificaron seis meses después por vía telefónica, ¿cierto? Y él solicita mediante una tutela que se declare la vulneración al derecho fundamental del debido proceso y que se declare la ilegalidad de ese comparendo. De hecho, pone una tutela también contra el organismo de tránsito de Calarca aquí en Dio y contra el Ministerio de Transporte. Aclaro, más adelante vamos a ver en la sentencia que no debió haber puesto contra el Ministerio de Transporte, sino que debió haber sido contra la Superintendencia de Puerto y Transporte en el mejor de los casos. Pero bueno, por lo menos, pues demandó también a la Secretaría de Movilidad de Calarca aquí en Dio. Entonces ocurre que el Ministerio de Transporte le dice que no tiene nada que ver ahí porque las funciones del Ministerio son muy diferentes. La Secretaría de Movilidad de Calarca aquí en Dio no se pronunció. Dice que guardó silencio, guardó silencio en esta demanda. Y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dijo, pues le negó en primera instancia esa tutela a la persona porque supuestamente se demostró la existencia del comparendo. Oigan pues los argumentos. Esto es muy importante porque ojalá esto lo vieran los jueces. Los jueces tienen, digamos, la costumbre, o yo no sé si lo hacen por desconocimiento o por maldad o por lo que sea de estar negando automáticamente todas estas tutelas que les llegan por fotodetección. Dice que porque supuestamente existe, digamos, otro mecanismo de defensa judicial. Pero vamos a ver que ya el Consejo Gestapo en el año 2013 les dijo, no, un momentico, hay que tener en cuenta algunas cosas, señores jueces. Que se demostró es que supuestamente la existencia del comparendo que probablemente negaron la tutela en primera instancia. Que no, acá hay un argumento muy extraño, muy confuso, que dice, no habrá prueba que demuestra que se notificó el comparendo al accionante en fecha anterior al 22 de julio de 2013. Es decir, la fotodetección era enero del 2013 y él dice que le notificaron por teléfono seis meses después, por allá en julio del 2013. Que no existe prueba que demuestra que se notificó el comparendo al accionante en fecha anterior a la del 22 de julio de 2013. Por consiguiente, afirmó que de ese día la multa fue notificada. O sea, es un argumento extraño que utiliza ahí. De hecho, no se entiende, no se entiende qué es lo que está argumentando el juzgado ahí para negarle la tutela. Pero básicamente está diciendo, ah, usted tiene que demostrar que sí le notificaron seis meses después. Usted dice que fue una llamada telefónica, pero no tiene forma de demostrar. O sea, estaba diciéndole a la persona que antes tenía que demostrar que no le notificaron. O sea, eso es completamente ridículo. Y dice también, digamos, este tribunal que le negó la tutela en primera instancia. En vista de lo anterior, señaló que según el artículo 135 del Código Nacional de Tránsito, la persona a la que se le ha impuesto una multa por medio de comparendos electrónicos o cámaras de video podrá manifestar su inconformidad dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación ante las autoridades de tránsito. Reclamación que el accionante no realizó. Vea cómo le echan la culpa a la persona. O sea, la persona no le ha notificado ni ya términos que es debiéndoles, termina siendo culpable. Y un error grandísimo del juzgado. Dices que podrá manifestar su inconformidad entre los 10 días hábiles siguientes. Realmente son 11 días hábiles. Según el artículo 135, 136 y 137 del Código Nacional de Tránsito. O sea, ese juzgado está completamente errado por toda parte. Ni siquiera estudió la norma como para tomar una decisión. Y concluyó que el señor Rojas, Neira, contaba con otro mecanismo de defensa judicial para la protección del derecho fundamental invocado, por lo cual no es procedente la acción de tutela. Otra cosa muy importante acá es que podrá manifestar su inconformidad entre los 10 días hábiles siguientes. Pero ¿cómo va a manifestar su inconformidad si no le notificaron por Dios? O sea, es que es completamente ridículo digamos ese fallo en primera instancia que le niegan la tutela. La persona impugnó. O sea, dijo pues básicamente que no estaba de acuerdo con eso por básicamente lo siguiente. No le notificaron en debida forma y no se demostró que la autoridad competente hubiera allegado la notificación de la infracción. Y sostuvo que al no ser notificado correctamente pues no pudo hacer uso de otro mecanismo de defensa. ¿Cierto? Entonces, si a mí no me notifican si yo nunca me entero de digamos la infracción pues yo ¿cómo voy a hacer uso de otro mecanismo de defensa judicial aparte de la tutela? Es que no tiene lógica. Entonces ya el Consejo de Estado esto llegó hasta el Consejo de Estado o sea, digamos un superior jerárquico de estos juzgados va diciendo, bueno la tutela solamente procede para cuando no existe otro mecanismo de defensa judicial y para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Que la persona solicitó protección al debido proceso que la autoridad de tránsito omitió realizar la notificación de la fotodetección o sea, no realizó la notificación por correo. Esto es algo muy importante que ya vamos a ir al punto principal de todo este video. Luego invoca el artículo 135 del Código Nacional de Tránsito. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, que cuando sea por medios técnicos y tecnológicos se enviará por correo dentro de los tres días hábiles siguiente la infracción y sus soportes al propietario quien estará obligado al pago de la multa. Esto ya está modificado. Ya digamos son tres días hábiles más diez días hábiles de validación del comparendo. Entonces ya no son tres días como en ese tiempo sino que ya son 13 días hábiles. Y ya aquí donde dice estará obligado al pago de la multa la sentencia C530 del año 2003 dice no, no estará obligado al pago de la multa automáticamente sino que se le llegará al propietario digamos la fotodetección y ya este puede ejercer su derecho a la defensa no automáticamente va a ser culpable. Entonces mencionan la sentencia C530 del año 2003 esa sentencia dice que sí, que pueden utilizar ayudas técnicas y tecnológicas pero que se debe garantizar el derecho a la defensa. Y ahora viene algo muy importante y es lo siguiente y vamos a leerla toda para digamos no poner cosas que la corte no ha dicho. Por otra parte es de suma importancia para la sala precisar que en la norma transcrita se dispone la obligación oigan pues a la autoridad administrativa correspondiente de notificar por correo por qué es importante esta sentencia precisamente por esto porque es de las primeras veces que ya digamos una alta corte dice que se debe notificar por correo aquí no dice ni siquiera si es por correo certificado o por correo expreso o por porque hay varios tipos de mensajería varios tipos de correo no dice que por correo en general la infracción de tránsito y a llegar sus soportes al propietario ¿verdad? que también hay algo muy importante acá y es que habla de la infracción y los soportes pues son dos cosas distintas y lo que no hace la Secretaría de Movilidad de Medellín es decir una cosa es la orden de comparendo y otra cosa la fotico del vehículo cometiendo la infracción en Medellín le hacen creer a la gente que esa fotico que son los soportes es la misma orden de comparendo no esa no es la infracción esa no es la orden de comparendo una cosa es la fotico del vehículo cometiendo la infracción y otra cosa la orden de comparendo con el propósito de comunicarle a los administrados interesados sobre la actuación y brindarle la oportunidad material de ejercer su derecho a la defensa puesto que con las fotomultas no se genera automáticamente la sanción esto también es muy importante es de las primeras veces que una nota corte dice que es que automáticamente ustedes no lo pueden sancionar con el simple digamos con la simple foto pues la obligación del pago de la multa nace cuando se demuestra la culpabilidad de la persona es decir cuando se pruebe que él fue quien cometió la infracción o cuando éste lo admita expresa o implícitamente vean que aquí por primera vez eso es una antesala de lo que digamos ya está en la sentencia C-038 del año 2020 deben identificar plenamente el infractor vean que por ejemplo con esta última sentencia C-038 de 2020 salió que ay no que ahora sí deben identificar el infractor hombre eso lo venía diciendo el consejo de estado desde el año 2013 vean vuelvo y le leo solamente nace la multa cuando se demuestre la culpabilidad de la persona o sea cuando se pruebe que él fue quien cometió la infracción o cuando la persona lo acepte eso es lo que habla la corte constitucional en la sentencia C-038 de 2020 si la persona admite que cometió la infracción ahí están identificando plenamente el infractor no es solamente que con cámaras de reconocimiento facial no aquí dice también que si la persona acepta la culpa están identificando el infractor sigamos así mismo se indica que la notificación de las imposiciones de compañero se realiza por correo o sea la notificación debe ser por correo no por mensaje de texto no por una página web de la alcaldía que una llamada que una carta y toda rara extorsiva que a veces mandan como cartas extorsivas cosas de esas a veces no mandan la foto multa el papelito pero si mandan otro tipo de cartas ya haciendo el cobro sin derecho a descuento ni nada de eso la notificación es por correo en desarrollo del principio de publicidad esto lo mencioné en el video anterior el principio de publicidad de los actos administrativos si no notifican por correo están violando el principio de publicidad de los actos administrativos como garantía del debido proceso administrativo por consiguiente las entidades autorizadas para imponer comparendos deben llegar al propietario del vehículo infractor el comparendo para que este pueda controvertir la infracción entonces aquí ya menciona la sentencia C980 del año 2010 que dice sea el propietario del vehículo el propietario del vehículo es al que deben notificar en primera instancia porque este es responsable en primera instancia de lo que ocurra con su vehículo no obstante tal hecho no justifica que se le imponga automáticamente a este la obligación de pagar la multa sin brindarle previamente la oportunidad de comparecer al proceso administrativo y ejercer su derecho a la defensa y ya la corte ya sí ya el consejo de estado va a terminar digamos la sentencia con esto dice las autoridades accionadas no demostraron que se hubiera notificado al señor Carlos Augusto Rojas bueno mal haría la sala en tener como notificación una llamada telefónica o la simple información que aparece en la página del címite ese es otro video que aquí hace poquito a pesar digamos de que deben los organismos de tránsito subir diariamente la información al címite ni siquiera esa es la notificación que es apropiada para las fotodetecciones para las fotodetecciones la notificación apropiada es por correo aquí lo dice esta sentencia en efecto la ley 383 del año 2010 que reforma el código nacional de tránsito estipula que los comparendos realizados por medios técnicos y tecnológicos se notificarán por correo dentro de los tres días a la siguiente de la infracción y sus soportes disposición que no tiene excepciones legales aquí dice el consejo de estado muy claramente eso no tiene excepciones que es que el tránsito va a decir ay no hoy si lo voy a notificar a este a este si no lo voy a notificar por correo a este aquí dice que esto no tiene excepciones legales y recuerden que ya no son tres días a la siguiente en el tiempo si era así ya son 13 días a la siguiente para enviar a través de una empresa de mensajería la empresa de mensajería pues tiene ya otro tiempo pero básicamente deben notificar por correo aunque los tiempos hayan cambiado en estas condiciones bueno es claro que al no realizar la respectiva notificación se le está vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del accionante puesto que el actor no podrá ejercer su derecho de contradecir e impugnar el comparendo y si fuera el caso a llegar pruebas en consecuencia y de conformidad con lo expuesto la sala procederá a revocar la sentencia impugnada y en su lugar se concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del accionante y bueno terminan fallando a favor de la persona la verdad que es una sentencia relativamente cortica en un momentico la leímos toda prácticamente entonces les dejo esa sentencia en la descripción de este video y por favor compártanlo porque esta información no la van a encontrar en ninguna parte y los que saben de esto se la guardan entonces por favor denle me gusta compártanlo con sus amigos si lo ven por youtube suscríbanse en un botón rojo que está por acá abajo y activen la campanita de notificaciones y si es esto nos vemos hasta la próxima bye